Ellas se conocieron en el 2008, en el 2012 se casaron y empezaron a hacer tratamientos de fertilidad para quedar embarazadas. Pero claro, en ese momento no existía la ley de reproducción asistida, entonces, ¿cómo hacían para pagar los tratamientos? Bueno, ellas crearon un emprendimiento que ahora además, después de que nació Zoe, tras ocho tratamientos de baja y de alta complejidad, el emprendimiento es un éxito, es una pastelería en La Plata y entonces ellas dicen, Zoe, además de traer todo el amor y la felicidad, vino con un pan abajo del mar. ¡Qué lindo! ¿Y hay una historia para compartir? Por supuesto, la fuimos a Tra La Plata. Teníamos tan, tan claro el deseo de ser madres que no íbamos a bajar los brazos así, tan fácil. Nos conocimos en el año 2008, en una noche loca. Y a las cinco de la mañana y la verdad que nunca pensamos que una noche iba a salir esta historia de amor. ¡Hola, papá! Y acá está Zoe, que le encanta saludar a la gente. Muy sociable. Es muy sociable. En el 2012 nos casamos, ya hace diez años que estamos juntas, cinco de casadas. Y empezamos a buscar quedar embarazadas desde el 2012. Sí. Sin ley todavía, ¿eh? Todavía no había ley ni nada, era todo a pulmón. Así que bueno, empezamos a ver de qué forma nos financiábamos. Armamos un proyecto de pastelería para poder financiarnos. Empezó a funcionar y empezamos a hacer tratamientos. Yo hice tres tratamientos de baja complejidad. Yo hice tres más y después dos en alta. En alta. Y en el primer tratamiento de alta complejidad quedamos embarazadas. Y a la semana seis se detuvo ese embarazo. Entonces ahí es donde viene la parte de que eso fue sanadora porque... A modo de... Nuestra médica nos recomendó que el aborto sea natural. Por una cuestión de que el cuerpo pueda leer que ese embarazo ya no estaba más. No, no tenía que ser. Y entonces empezamos a esperar la llegada de un aborto natural. Y cuando se desata ese aborto, María Luz empieza a tener una hemorragia muy grande. Y bueno, terminamos internadas. Y casi pierdo la vida. O sea, después de esa situación, Natalia Tarducci, que es nuestra médica, dijo, ay, yo tengo miedo de que Luz no te animes a hacer otro tratamiento. Y yo le dije, en cuanto me recupere, vamos de nuevo. Porque lo vamos a lograr. Ella tiene un problema de coagulación en la sangre. Que se llama bone will program. Que es rarísimo. Es como una hemofilia femenina. Sí, la tiene muy poca gente. Yo decía, en todas las minorías voy a estar. Bueno, el parto fue... Nos internamos a las 5 de la mañana. Fue de una cesárea. Y a pesar de ser una cesárea, entré y me acuerdo que nomás llegué y la miro a Luz que estaba ahí en la cesárea con las manos atadas. Y me agarró la muñeca y me dijo, así. Yo que llegué como muy romántica, onda, ay, qué divino. Y me mira y me dice, me duele. Hay un montón de doctores, decíle a ellos, porque yo no tengo nada que ver. Y bueno, y en un minuto levantaron a Zoe así y... Nada, era hermosa. Es hermoso ser madre. Obviamente aprendés todos los días. Es increíble el amor que podés sentir por un hijo. Y también, bueno, en nuestro caso, se nos afianzó mucho el amor como pareja también. Muchas miradas cómplices y cosas así. Bueno, no pensé que podíamos... Atravesar estos mares. Claro, estos mares. Y además ella se adapta a todo, porque tenemos una vida bastante dinámica y muy social. Vamos y venimos con el tema de la pastelería. Zoe aprendió desde el embarazo. Huele a manzanas caramelizadas y pan caliente y medias lunas. Y así como hemos logrado ser madres y en el futuro tenemos ganas de ser más, también nuestro proyecto de pastelería creció y hoy está bastante asentado. Y estamos muy felices, la verdad que nos conmueve. A veces uno no se da cuenta todo lo que hace para lograr los sueños.